No todos los días cumplimos 90 años. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Hoy, al mirar hacia atrás en esos 90 años de historia, podemos ver una institución que ha educado no solo profesionales altamente certificados y calificados, sino también a los líderes visionarios, artistas e investigadores. Gracias a todos por su dedicación y compromiso. ¡Larga vida a la Autónoma de Nuevo León! ¡Vamos! Fue muy lindo vivir con todos mis amigos y conocer gente nueva. Fue muy padre ir a la UNIT hasta hacer todo esto para inauguración y pues tenemos la comida aquí, así que estuvo muy padre. Es muy padre, la verdad, este evento, como muchos han sido, me la estoy pasando muy padre, nos han dado muchas cosas y han sido las experiencias más chidas que he tenido, la verdad. Son 90 años siendo la UNIL de una de las universidades más importantes del país y nada, nos queda más que apoyar a esta institución que nos brinda un lugar para estudiar. ¡Suscríbete al canal!